Buenas tardes muchachos en este video hablaremos sobre el mapeo organizacional que ustedes pueden hacer en el motor YAUL lo que estamos viendo al inicio del video es el manual del usuario el pdf que esta disponible en la pagina de YAUL y tiene una sección especializada en manejar datos organizacionales listo ya para su proyecto es de bastante utilidad que se lea en esta sección por ejemplo nos va a decir sobre que es una habilidad que es una posición que es un grupo organizacional conceptualmente a que se refiere que deben colocar ustedes ahí añadir modificar borrar lo que tiene cada una de las cosas como podemos importar o exportar los datos como podemos administrar los usuarios entonces nos dice a los usuarios ver, crear, adicionar los privilegios de los usuarios que si se acuerdan eran los que aparecian a mano derecha que uno puede seleccionar entonces que significa cada uno de ellos por ejemplo el primero era la choose which works item to start es la habilidad de si el usuario puede escoger cuales actividades que tienen cola para él puede iniciar si lo puede hacer o no en caso de no hacerlo el sistema lo hace por él lo asigna automáticamente veremos que el sistema puede utilizar diferentes algoritmos para asignar las tareas a cada uno de los usuarios si seguimos bajando pues vamos a ver que significa cada una de las opciones que ellos pueden tener los privilegios de tareas es que yo una yo estando en el editor de yaul yo puedo especificar en la tarea que privilegios puede tener los usuarios cuando se está ejecutando entonces por ejemplo que si el usuario puede suspender la tarea o no que si el usuario puede saltar esta tarea o no y ese tipo de cosas pues que van a modificar como se puede ejecutar cada una de estas tareas ok igual abajo pues también dice con que significa cada una de ellas y pues muestra muchas más detalles sobre el calendario entonces lo que podemos hacer que significa cada uno de esos elementos y que puedo hacer yo con ellos es decir si yo quiero agregar algo donde va cada una de las cosas volvemos a la página de inicio de yaul ingresamos con el rol de administrador de yaul y lo que vamos a hacer es modificar un usuario listo acá podemos ver pues que yo ya creé los usuarios o sea pues ya creé el usuario van el usuario veace y el usuario ven si recordamos el usuario van pertenece al departamento de servicio del cliente el usuario veace es un especialista de clase a y de clase b y el usuario ven si no estoy mal es un especialista nada más de clase b ok entonces pues vamos a editar el usuario van entonces pues nos dice el primer nombre el segundo nombre el id lo dejamos sin rol de administrador y acá abajo podemos ver que yo ya cree un rol que va a ser de especialista b listo entonces pues lo que haremos será crear los demás roles que nos faltan para crearlos presionaremos en new y colocaremos por ejemplo el rol de servicio al cliente no crearemos el me dice que el ha sido creado correctamente y si vamos otra vez a verana podemos ver que ahora tiene los dos roles disponibles entonces le asignamos el de servicio al cliente y lo guardamos listo es importante que cada vez que modifiquen un participante lo vayan guardando ya que si modifican todos y guardan pues a mi me ha pasado no guarda todos los cambios entonces cada vez que hayan modificando uno lo van guardando y así sucesivamente para estar seguros de que los cambios si son registrados correctamente en los metadatos del motor pues se que no es perfecto pero pues igual es una herramienta libre y pues de bastante utilidad entonces así que pues no va a ser perfecto y pues aún está en desarrollo entonces pues tampoco es que se haya que dar static o sea alguien que quiera apoyar el proyecto pues puede solucionar este tipo de problemas pues pidiendo permiso para participar en el proyecto y pues que sea mejor le asignaremos algunos permisos entonces pues probablemente le diremos que puede administrar los casos es decir que puede subir o bajar especificaciones y lanzar o no lanzar especificaciones y pues otros permisos de ese tipo guardamos los cambios hechos y salimos ok bueno en este punto pues ya tomaremos por por sentado pues que hemos creado los otros hemos pues no creado sino modificado los otros dos usuarios entonces pues que el usuario de AC tiene especialista B especialista B y el usuario B es especialista B y dada esta gráfica pues eh asignaremos ese control de roles o esas restricciones de roles pues a nuestras tareas ok entonces pues iremos a nuestro editor yaul y le daremos en clic derecho y en el Task Discomposition Detail eh aunque acá no lo mostre eh es importante que en settings si no estoy mal eh verifiquen que tengan conexión con el motor de yaul es decir para ustedes poder hacer este tipo de modificaciones necesitan tener una conexión con el motor de yaul lo cual implica que este debe estar arriba eh igual ahí tiene cuando ustedes hacen esa verificación eso tiene un test connection y pues si les sale correcto esta bien y pues si no esta desconectado igual si le dan un Task de Composition Detail y no están conectados en un Task de Composition Detail sino un Manage eh Resource Wizard eh el les dirá que no pues que no lo pueden hacer listo eh el primer pantallazo son los puntos de interacción entonces pues acá lo voy a tomar de forma muy general igual ustedes eh en el manual pueden profundizar más eh y esto lo que nos dice es quien será el encargado de ofertar eh seleccionar e iniciar cada una de las tareas que se van ofertando al sistema pues dependiendo de los roles que ustedes tengan por ejemplo pues acá podemos ver que eh las tareas van a ser ofertadas por el sistema y van a ser seleccionadas e iniciadas por los usuarios listo eh el System Offer este paso 2 se refiere a quienes vamos a ofertar eh las tareas de este tipo que son eh la primera tarea que es registrar la queja eh de acuerdo con el o pues con la especificación que dimos entonces no es por persona sino por roles uno lo puede hacer incluso por persona o por otras opciones más avanzadas en este caso lo haremos por eh el rol que tiene asignado le haremos siguiente pues que ya cuando le colocamos o cuando queda así en azul oscuro por debajo pues dice que queda seleccionado listo igual podemos seleccionar los tres si deseamos eh esta ya es una opción mucho más avanzada y mucho más restrictiva pero pues para eso nosotros necesitamos eh definir las capacidades y pososiciones eh de los usuarios eh para este tutorial no lo hicimos entonces pues realmente eh es de poca utilidad pero pues podemos eh hacer unas restricciones completamente útiles pues para restringir eh temas como quien puede modificar quien no puede modificar y pues además de eso que podemos hacer trazabilidad de quien hizo y quien no hizo para cada uno de los casos ok eh acá diremos que eh una tarea puede ser eh apilada para un único participante pues eso no es siempre útil pues porque podemos generar un cuello de botella pero pues en algunos casos va a ser necesario hacer esa especificidad ok eh los secundarios resources para que colocaremos eso pero pues no es realmente útil para este caso porque los eh recursos secundarios son recursos que ayudarán al 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 ejecutor primario a llevar a cabo la tarea eh pues acá colocaremos customer service pero pues realmente debe ir eh vacío pero pues igual lo colocamos ahí como para que vean que es lo que pasa y que no y por último eh tenemos los privilegios que tiene el usuario sobre la tarea entonces nosotros ya restringimos eh que usuarios pueden hacerlo entonces personal yo restrinjo como el subconjunto de usuarios dado el organigrama yo le puedo dar ciertos permisos al usuario eh para este caso colocaremos todos en no pero pues de no ustedes pueden asignar si o no pues dependiendo de de lo que ustedes necesiten lean eh cada uno de estos con cuidado ya que tiene puede tener bastante impacto entonces por ejemplo este es que yo puedo saltar la tarea eso es algo bastante complejo o tengo este que es el participante puede suspender una tarea de iniciada ok eso también tiene un impacto importante en como a cuanto como se lleva a cabo el trabajo y pues haremos lo mismo pues para cada uno de los demás eh tareas pues de la misma forma dando clic derecho y el manual resourcing y pues asignando cada uno de las restricciones de roles pues que ellos podrán hacer muchas gracias por su atención y eso es todo no 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 Gracias por ver el video.